Son muchas las propuestas artísticas que ofrece la Universidad Nacional de Río Cuarto. Se van renovando año tras año. En este caso vamos a estar conociendo un poco respecto al taller de fotografía digital. Para ello vamos a charlar con Romina Fortini. Ella es una de las estudiantes que estuvo participando en el taller este año. Y con Lucas Ortiz, uno de los docentes a cargo. Bienvenidos, gracias por estar acá. Nos gusta sumar la idea de los talleres porque son muchísimos y muy variados. Y es una propuesta más que interesante la del tratamiento digital de las fotografías. Sí, así es. El taller de fotografía es, como decís vos, uno de los talleres más dentro de los que propone el Departamento de Arte y Cultura de aquí de la Universidad. Que hay que resaltar que son gratuitos, ¿no? Y abiertos no solo a la comunidad de la Universidad, sino a todo Río Cuarto. No solo para los estudiantes universitarios, no solo para los docentes o los trabajadores de la universidad, sino para cualquier persona que se interese, que quiera participar. Y este año están terminando 90 personas este taller. Sí, en este segundo cuatrimestre, digamos, cada taller, en lo que es la fotografía, cada taller dura cuatro meses, digamos. Tenemos dos módulos en este segundo cuatrimestre, donde comenzaron algo así de 120 personas y han terminado unas 90 personas. Así que es bastante positivo, ¿no? Y bueno, en sus dos modalidades, en el primer módulo y segundo módulo. Lo mismo que también hemos estado participando en un montón de eventos a lo largo de este segundo cuatrimestre. ¿Cómo fue la experiencia? Le vamos a preguntar a Romina, que es una de las participantes. No, la verdad que es muy grato. Bueno, es un encuentro semanal, así que es muy llevadero. Los profes, por lo general, se prestan a cualquier duda que tengamos. Así que, bueno, podés hacer consultas vía Facebook. Bueno, así mismo acá viniendo en la clase de consulta, uno puede sacarse las dudas que tiene. Así que, no, excelente. La verdad que lo recomiendo. ¿Qué es un taller de fotografía con tratamiento digital de la imagen? En mi caso particular, yo soy diseñadora gráfica y tenía un previo conocimiento. Bueno, y quería por ahí ampliar un poco más. Cuando vi la propuesta y que era gratuita, no dudé en anotarme, que bueno, eso es importante también. Además, bueno, me enganché con una amiga, así que bueno, ya era como mutuo, un apoyo para venir. Y bueno, no, la verdad que muy contenta. ¿Es necesario el conocimiento previo para hacer un taller de este tipo? No, el taller está preparado. Justamente tiene dos módulos. Un inicial, que lo puede iniciar justamente cualquiera, no hace falta tener un conocimiento previo. Y el segundo módulo, sí, trabajamos más específicamente lo que es composición. Pero está, ya te digo, abierto para todo el público. No es necesario ningún requisito previo, digamos. Siempre nosotros rescatamos, cuando vienen los docentes a contarnos de la experiencia de los talleres, que salen ellos y sienten que salen más enriquecidos que los propios estudiantes, que los propios alumnos. ¿Qué les deja un docente el cierre del año a estos talleres? Y por un lado también, además que los chicos o el grupo que se arma, no solamente viene y aprende algo sobre fotografía, adquiere conocimientos técnicos y compositivos, como te decía, sino que, bueno, forman parte de todo lo que es la universidad porque participan en una serie de eventos, como fue la noche de la fotografía, la noche de los museos, el arte en la uni. También, aparte, registran eventos que realiza el Departamento de Arte, como por ejemplo, por ahí cuando traen grupos aquí al Teatro Municipal, o ha venido en el mes de septiembre a Osvaldo Chiabasa a dar un taller de pintura en vivo y, bueno, también participamos registrando, pero también hay una participación que hace mucho más cercano el vínculo con otros talleres. Supone un desafío para quien trabaja y va a un taller y socializa solo con sus compañeros lo que va produciendo, a exhibirlo, a compartirlo con la comunidad, a estar expuesto a las críticas también. Sí, en gran sentido también por ahí está bueno compartir eso, como vos decís. Se hizo una muestra en la Biblioteca de la Universidad, que, bueno, por ahí también teníamos la posibilidad de invitar a algún conocido que quisiera recorrer la muestra. Es como vos decís, por ahí es una tarea sociabilizadora, en realidad con pares que están en torno a la fotografía y, bueno, y gente que también es ajena al medio que por ahí le puede llegar a interesar. ¿Qué viene para el año que viene? Y para el año que viene, bueno, vamos a mejorar, como todos los años, siempre tratamos de mejorar las piaces, las cuestiones prácticas. También vamos a, lo presentamos este año, pero quedó para el año que viene, incorporar también una parte de fotografía estenopeica. ¿Qué es eso? Es, digamos, como volver a las bases de la fotografía, sí, es ya más una cuestión analógica, digamos. Son esas fotos que por ahí se toman con una cajita, es más artesanal, digamos. Es otro tiempo, nada que ver con la fotografía digital. Claro. Es como que uno tiene que pensar o razonar más todavía para hacer las fotos, pero es muy lindo. Bueno, el desafío está ya para seguir sumando propuestas para el próximo año, un balance más que positivo, el que queda del año 2017. E imagino que también sigue generando ganas de participar, que se vayan renovando las propuestas, digo. Sí, claro. Así que muchas gracias por sumarse a la propuesta artística de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Déjame agregar una cosita que también, además de estar a cargo del taller de fotos, está también Lelu Marino, que es otra de las profes que lleva adelante el taller, porque bueno, es un grupo, como verás, bastante numeroso, entonces no... Es necesario, es en muchas las manos que se sumen. De a uno no se puede. Bueno chicos, los felicito, muchas gracias y a disfrutar los logros, por supuesto. Muchas gracias.